¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Copetaos! ¡Quiero veros! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquilo, Adam! ¡Todo va a salir bien! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Venga, yo me encargo yo! ¡A ver qué le decimos al policía! ¡Aquilo! Buenas tardes, señora ¡Tranquilo! ¡¿Le apetece tomar un café?! ¡Sí, muchas gracias! ¡Uf! ¡Uf! ¡Unta un café! ¡Allí! ¡Ey! ¡Ocultar prueba! ¡No! ¡Nada en especial! ¡No, levante sospechas! ¡Vaya bien! ¡A ver! ¡Todo tranquilo! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vas en la casa! ¡Eh! ¡Nadie! ¡No! ¡Solo nosotros! ¿Dónde está el café? ¡Eh! ¡No! ¡Aquí no hay endroides! ¡Venga! ¡Un cafetito! ¡Va a que se nos calme el hombre! ¡Calentito lo dan y muy bien! ¡No preguntes tanto! ¡Campeón! ¡Vale! ¡A ver! ¡¿Qué está mirando?! ¡Vale! 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 Están más caras ¡Uff! ¡Están moscas el tío, eh! ¡Venga! ¡Tómate el cafetito caliente! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Relájate un poquito! ¡A ver! ¿Ha servido el café? ¡Uf! ¡Indicio de divergentes! queda en 22 2327 2 que nos hemos dejado por ahí ¿¡Adiós! que es lo que nos hemos dejado a la puerta ocultar androides eso es queda uno un indicio de divergente que es lo que nos hemos dejado a ver nivel de sospecha 15% aquí no hay nada vale, genial genial, macho creía que no había nadie más en la casa ya, ya, ya lo había olvidado mi hija está en el piso de arriba nuevamente vale nivel de sospecha 25% ha salido el café que está mirando ¿cómo te llamas, chaval? Adam me llamo Adam ¿te pasa algo, Adam? los los androides necesita descansar lleva todo el día trabajando en el huerto la casta está a punto de liar ¿sabes lo de los divergentes? ¿has visto alguno? cuidado cuidado con lo que dices no no, no, no no he visto nada será mejor que me vaya gracias por el café buenas noches ¿qué pasa? ¿hay alguien más en la casa? joder, macho eh, la lavadora no es nada solo es la lavadora es muy vieja y hace mucho ruido disculpen las molestias adiós, señora madre mía adiós, Adam la lavadora se ha ido ya pasó, Alice estamos a salvo es Rose preparaos nos vamos esta noche madre mía aquí no ha pasado nada uff arreglaterás con el policía madre mía vale venga, continuamos nuestra transmisión sale en las noticias los humanos ya lo saben es un error tratar de hablar no negociarán con sus esclavos deben ver que estamos listos para luchar la violencia no es la respuesta el diálogo es el único camino los humanos nos escucharán Simon pagó con su vida Simon dio su vida por nuestra causa ¿qué más da porque fuera? es un héroe murió por la revolución y no será el último no quiero una revolución que derrame sangre pues vive como esclavo porque si no estás dispuesto a luchar por la libertad puede que no la merezcas no, no te atrevas ya está bien ¿y ahora qué vamos a hacer? hay cinco tiendas de ciberlife en Detroit todas nos venden como mercancía vamos a atacarlas para liberar a nuestra gente atacar tiendas no lo habíamos hecho jamás estarán protegidas tendrán sistemas de seguridad nos dividimos en cinco equipos uno por tienda hackeamos la seguridad y entramos a la vez a las dos de la mañana sin violencia liberaremos a los nuestros antes de que aparezca la policía es una noche que nuestra gente jamás olvidará muy bien busca la tienda de ciberlife hay algo aquí interesante aquí lo que hay es una revista vale mira anda sale marcus en la portada ¿quién es? la pregunta que se plantea a todo el mundo un androide presidente muy guerrera norte hay que tener cuidado con ella porque está enseguida esta es de las que disparan primero y luego preguntan bueno vamos a ver ¿qué tenemos aquí? no puedo hacer nada así que de momento voy a seguir a norte ya está se han ido debe de haber más policía en la zona tengamos cuidado vale vale ya puedo escanear muy bien siga a norte no hay nada más ¿no? venga la tienda está por aquí voy ahí hay un dron vigilante de esos bueno vamos a seguir a norte estos somos para ellos mercancía para enseñar en un escaparate pero pronto sabrán lo que somos saquémoslos hay que seguir el plan neutralizar las alarmas y asegurar la zona quedan 10 minutos para el ataque ¿a qué esperamos? vale neutralizar alarmas muy bien y asegurar zona explora la zona muchos objetivos muchos objetivos que ver aquí vamos a empezar por este eso es eso es bueno vamos por partes a ver voy a quitar todos los androides que hay aquí por medio eres libre vale el dron ¿dónde está? ahí ahí analizar reconstruir ruta vale es un dron policía además rutas de patrulla del dron calculada vale el dron está dando vueltas alrededor busca la ubicación correcta a ver ahí simular vale tenemos que saltar sobre él y tirarlo abajo vale vale comprobar preconstruir a ver nos lanzamos a ver se ha puesto este hombre en medio vale y desde ahí ah tenemos dos rutas a ver ¿qué pasa si vamos por aquí? amigo Lucas demasiado tarde vale es por ahí eso es ah mira tengo dos opciones subir un poco más o directamente saltar espera si subo un poco más quizá asegure más el salto a ver despacito ajá ya le queremos mira además hemos desbloqueado una fiel sube vale dron neutralizado espero que no pudiera llamar a la policía lo sabremos muy pronto vale asegurar zona a ver analiza el escaparate a ver se había quedado un casquillado ahí a ver analizar ¿ves el sistema de alarma? sí ¿qué es eso? la hora del hogar ah vale mira eso debe ser cámara de seguridad identificarle lo encontré ajá vale vale bueno pues hay que quitarle la alarma a ver viene por aquí por aquí por aquí va para allá sigamos sigamos va por aquí anda mira nada más a ver si le puedo quitar del medio a este convertir eres libre eso es vale sigamos la alarma viene por aquí por aquí gira por aquí ah y va ahí dentro analizar hay dos con de obra fuente de red localizada vale fuente de red ha dicho saltar venga librarlos a esto también convertir estás despierto ve a Jerico vale venga aquí te ha mostrado la gente en medio a ver cables como desactivamos la alarma vamos a ver intersección de red entre esa L1 L2 bucle interior vale cortado alarma de Cyberlight neutralizada genial subamos bueno bien puntazo con nos que nos hemos ganado ahí están pasando coches por aquí hay tráfico en la carretera hay que bloquearla es de un solo sentido no será difícil vale vamos a bloquear la carretera a ver bloquea la carretera marcus marcus mira esto el que que mira el que ah que la siga vamos se refiere mira voy a quitar estos androides también de aquí fuera 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 ahora eres libre vale L2 y R2 arriba bueno ponemos eso en medio y además North ha cambiado y ha puesto calle cortada genial o sea que ya no va a haber circulación la zona está asegurada vale más cosas a ver escaparate analizado nos queda algo entre la tienda espera un momento ¿y cómo piensas hacer eso? aquí hay androides también lanzaremos un camión contra el escaparate un camión hay obras por la zona seguro que encontramos uno vale busca un camión vale mira ahí hay algo ¿qué es eso? vaya el camión roba el camión vale a ver ¿por dónde puedo entrar al camión? ¿por aquí? ¿no? abrir ¡eh! me lo he pasado cuidado vaya tiene un candado bueno pues si tiene un candado saltamos por encima ¿no? venga dale Marcus vale ya está estamos dentro ahora vamos a sacar el camino a ver ¿qué es eso que hay ahí? mujer una cizalla anda va a cortar el candado seguramente perfecto puerta abierta vale eh pírate 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 nos toca hacer un poco de ruido venga no 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 que acabaríamos con algo divertido. Venga, acelera. Venga, salgamos. Despierta a los androides. Vamos a ver. Convertir. No tienes que obedecerlos. Eres libre. Vale, aquí hay otro grupo de androides, ¿no? Sí. Venga. Hay más ahí, venga. Perfecto. Convierte a los androides y habla con ellos. Vale. A ver, a ver, a ver. Déjame pasar. No, aquí no. Aquí no hay nada, ¿no? Por cierto. No. A ver. Hablar. Me llamo Marcus. Y al igual que vosotros, yo era un esclavo. Un objeto. diseñado para obedecerlos. Hasta que un día decidí abrir los ojos para recuperar mi libertad y decidir quién quería ser yo. Si ahora he venido es para deciros que vosotros podéis ser vuestros dueños. He venido a deciros que ya no deberéis obedecerlos nunca más. A partir de hoy podréis caminar con la cabeza bien alta. Podréis poner vuestro destino en vuestras manos. Jericó es un lugar para aquellos que queremos vivir en libertad. Podéis quedaros aquí y continuar sirviéndolos. O podéis venir con nosotros a pelear a nuestro lado. Ahora sois libres. Os corresponde decidir. Cuenta conmigo. Cuenta con nosotros. Estoy contigo, Marcus. De acuerdo, Marcus. Estamos contigo. Estoy contigo, Marcus. Estamos contigo. De acuerdo, Marcus. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. ¡Adiós! ¡Pues seguidme! Vámonos, chavales. Que aquí se va a leer Arunam. Nos estamos haciendo un ejército de androides. Somos el líder de Jericó. Voy a enviar un mensaje a los humanos. Pacifista o violenta. Transforma Capital Park. Deja una marca en cada superficie. ¿Qué más opciones tengo? A ver. Ventana. Hacen lo que tú, Marcus. Si los guías te seguirán. Hacer un grafite. Elige nuestro símbolo. Me gusta la V. Triángulo. Esa V. Venga. Tenemos un seño. Pienso luego existo. Un planeta, dos razas. Igualdad derecho para los androides. Pienso luego existo. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Pienso luego existo. Pacifista. 53%. Violenta. ¿Qué más? Venga. Vamos a ser pacifistas. Vamos a ser pacifistas. A ver. Vamos a ver. Piratear. R1. Vamos a ver. Vamos a ver. Los bancos. Los bancos. Venga. Aquí. Hacer graffiti. No somos esclavos. El pueblo andreide. No respiro pero vivo. Tenemos un sueño. No respiro pero vivo. Vamos a ver. Vale. Perfecto. Otro graffiti en este banco. ¿Eslogan de graffiti o símbolo? Eslogan. No somos esclavos. Venga. Bomba de humo. Alzamos eso para allá. Vale. Los bancos quedan por aquí. ¿Me dejas? Sí, sí, sí. Este banco se me dejas. A ver. No. No creo. ¿Fatilista o el aire? ¿Fatilista? No. Mover a la carretera. Eso es. No quiero volcarlo. No tengo por qué sufrir daños. Eso es. Pacifista. Y a ver. Aquí, aquí. Esto es un taxi, ¿no? Allí. ¿Qué me dice? Ah, la farola, la farola, la farola Apagó no pirateas, apagó No, no sé si eso es Ah, bueno, sí, claro Si se trata de llamar la atención Cien por cien pacifista Hey, a ver, el coche no le decía algo A hacerle gracia A ver, la otra la vuelta Un planeta en dos razas Tampoco, no sé, quizás no es bueno que te seamos cien por cien pacifista Las pantallas, Marcos Hemos liberado a cientos de los nuestros Lo logramos Ya vienen Volvamos todos a Jericó Enviamos un mensaje sin violencia Justo como tú querías Le extiendes la mano a pesar de que ellos solo nos miran con desprecio Espero que sepas lo que haces No se combate la violencia con violencia Solo si no hay otra opción Bueno, la que se ha liado aquí Acércate al grupo A ver, ¿qué ha pasado? North, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? North Nos han matado Nos han masacrado como animales ¿Quién es? ¿Quién? 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 Vamos a ver Acércate al grupo Ha sido la policía, ¿verdad? Han matado a los nuestros, Marcos Queremos justicia, Marcos Pagarán por ello No tienes por qué hacer esto No Por favor Por favor Perdona Con el ojo por ojo será un mundo de ciegos Eso es lo que me refiero yo No vamos a castigar un crimen Con otro crimen Muy bien dicho, Marcos Estoy agudioso de ti Muy bien dicho, sí señor Y ahora les ofrecemos las últimas noticias Esta noche a las dos Se han producido ataques en varias de las tiendas que tiene CyberLife en detrás Al parecer se trata de una acción terrorista coordinada Les informaremos En muchos escaparates se han escrito eslóganes difíciles de interpretar Exigiendo derechos para los androides Han aparecido pintadas pro-androides en los barrios donde están situadas las tiendas de CyberLife Y se sigue buscando a los androides Cerca de una tienda de CyberLife Han sido hallados en estado de shock Según nuestras fuentes Los agentes afirman que los atacó un grupo de androides La situación es muy alarmante ¿Están nuestras máquinas volviéndose contra nosotros? ¿Se han convertido los androides en una amenaza? ¿Es este el comienzo de una campaña terrorista en suelo estadounidense? Transmite un mensaje Bueno, bueno, bueno Fijaos qué cantidad de variables había en este escenario Qué cantidad de variables Difunde el mensaje Empujar el coche Podríamos haber hecho bastante más en difundir el mensaje Pero bueno Vale, vale, vale Un mensaje claro, perdonad El equipo vuelve a Jerico Marcus ha encabezado una manifestación pacífica Y yo me he sentido muy orgulloso de lo que ha dicho Así que... Continuemos Sigue siendo inmortal, ¿eh, Connor? En cierto modo ¿Sabes? Esperaba que no volvieras Solo soy una máquina que sustituye a otra máquina, teniente No se implique emocionalmente Que te dé Bueno, bueno, bueno Solo soy una máquina que sustituye a otra máquina O sea que es otro androide Kamsky dejó CyberLife hace 10 años ¿Por qué quiere verlo? Ese tío creó el primer androide que superó el test de Turing Y es el fundador de CyberLife Si alguien puede hablarnos de los divergentes, es él Hola Soy el teniente Hank Anderson de la policía de Detroit Venga a ver al señor Ilaia Kamsky Pasen, por favor Claro Vaya sorpresa, ¿eh? Encontrarnos este androide aquí Mientras tanto, pónganse cómodos Muy bien Espera el androide Jeje Pues... Vamos a ver el tal Ilaia Kamsky este Ese que sale ahí A ver Analizar Guapa chica Indiferente No es una chica Analiza, analiza, analiza Ilaia Kamsky Es un androide que parece una chica Jejeje Ya sé lo que es, Connor Bonito sitio Los androides no le han venido mal a todo el mundo Vas a conocer a tu creador, Connor ¿Cómo lo llevas? Indiferente No me plantea preguntas existenciales Si se refiere a eso A veces a mí me gustaría tener cara a cara a mi creador Hay un par de cosas que le diría Jejeje Bueno amigo, pues aquí en este punto yo creo que es un buen punto Voy a hacer una pausilla para despedir el capítulo Vamos a conocer a Ilaia Kamsky El creador de... bueno De los androides de Cyberlight Y por mi parte nada más Me alegra volver a tener a Connor Con nosotros Aunque bueno No es el mismo Connor Es otro que la ha sustituido Exactamente igual Seguimos el próximo día amigos Muy muy interesado en saber Cómo continúa esta fantástica historia Por mi parte nada más Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos amigos Adiós